Aquí está la policía, hay hasta conejitas, de todo hay por aquí. Los jóvenes se están preparando hoy para entrar en los bares, no cabe la gente, o se ven ustedes, es aquella santa con la oriola ahí, y sigue más por acá en la California, esto es toda una fiesta. Pero en cualquier momento se arma alguna escaramuza, créanlo, créanlo. Son los muchachos y las muchachas de San José de clase media y alta, y los que pretenden ser de clase media y alta, y estos está, aquí está la policía, porque de noche algo puede pasar aquí. Hola, y aquí estamos en la Cali, los jóvenes quieren ir a bailar, miren haciendo fila. Miren cómo está esto aquí en la California, miren qué barbaridad, o se ven ustedes. Esto está, me arde, miren hay un diablo ahí donde viene, puede ser una diabla, ¿verdad? Otro chico por ahí, y aquella otra de cabaretista. Entonces, como ustedes ven, miren cómo está esto lleno de gente, ¿verdad? Miren, hola. Bueno, no hemos visto mandrake todavía, pero hay unas corjitas negras acá. Miren cómo está esto aquí, esa muchacha que anda ahí con buenas orejotas. Todo el mundo anda aquí, disfrazado. Bueno, no todos, aquí hay una virgen. Sí, se me mueve porque está muy globo. Mucho gusto, papá, saludos. Y para colmo de males, pues miren un cowboy, hello, cowboy. Hello, cowboy. Hay un cowboy ahí. Miren ustedes, para colmo de males, creo que ahorita va a llover. Anda una virgen por ahí, como parecía la virgen de Guadalupe o alguna de esas. Miren cómo está por aquí adentro, con permiso. Y los jóvenes se alistan para entrar en alguno de estos bares. Para disfrutar un poquito. Aquí hay una brunita. Hola, preciosa que está. Aquí hay otra. Hola. Mira, aquí hay una novia. Aquí anda una novia. Pero anda sin novio. Y aquí sigue el asunto. Vamos a encontrar. Esos, chiquillos. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Me buscan en YouTube. Rudie Chinchilla. YouTube. Vamos, vamos. Rudie. Rudie. R-U-D y latina E. Rudie Chinchilla. Rudie. Rudie Chinchilla. YouTube. YouTube. Gracias, muchachos. Bueno, aquí hay una cabaretera. Qué linda que está. Miren. Y parece que la lluvia está asustando a más de uno. Porque está lloviendo. Lloviendo. Allá hay un fantasma. Hola, fantasma. Hola. Y miren cómo está esto aquí. El diablo se acerca por todos lados. Y algunos otros. Esto está que arde. Y los jóvenes vestidos. Ah, caramba. Una cabaretera por allá. Imagínate, hay varias. Hay una que está de... Miren, muchachos y muchachas. Cómo los jóvenes se divierten. Miren, qué lindo. Le felicito. Muy lindo, eh. Aquí hay unas anticas. Hey, muerto. Y esto está aquí, que arde. La California. Sí, a ver, no me voy a ver cómo está. Bueno, la verdad que hasta marihuana huele, ¿verdad? Que vamos a hacer, ¿verdad? Hey. Hey, Wolfie, hello. Oh, my God. Dice, no va a quedar rico, voy a hacer un chute con amor Porque tú solo escribes Y porque chupas conmigo que impusas la cuesta Porque tú no vives Porque tú solo escribes Papá R, tú no vives Pues ya de aquí hay que jalar, como dice, porque ya huele a marihuana Ahí está, miren cómo está La tomatinka Oiga papito, usted es pastelero de verdad O es un disfraz Quedó muy bien, ¿verdad? Excelente, lo felicito Miren cowboy Y viene la lluvia Y viene la lluvia Y sigue la bailadera Y los jóvenes llegan con su bebé Para chutar de la NASA De la NASA Bueno, aquí ya paró un poquito la fiesta Está lloviendo mucho Pero bueno, miren qué genial Un payaso por allá A caramba un transvesti también Miren que hay una novia también Vamos a entrevistar el payaso No podemos conversar con el payaso Y a la par de la policía Oye, ese rombo tan cool